La bici es un medio de transporte amigable con el medio ambiente. Pero también es fuente de sustento y trabajo. Para ellos es un hobby, para ellos es algo extremo. Para otros es un estilo de vida saludable. Para mí, siempre fue diversión. La bici tiene el poder de conectarnos, por eso te invitamos a conmemorar el Día en Bicicleta en Zipaquirá, este próximo viernes 26 de agosto del 2022, con estas actividades que tenemos preparadas para todas las familias zipaquireñas. Vamos a rodar todos juntos en el ciclopaseo Tierra de Campeones, desde las 4 de la tarde en la Plaza de los Comuneros. Y luego, únete a la bicicleta más grande de Colombia, a las 6 de la tarde, también aquí, en la Plaza de los Comuneros. Acompáñennos este día y enviemos un mensaje de apoyo y respeto a todos los bisusuarios que transitan por las calles y carreteras de Cundinamarca.